¿Qué huele? ¿Cómo están? Soy el chef Aquiles Chávez. Bienvenidos a este subespacio cocinístico maravilloso. Día mundial del arroz. Este cereal maravilloso que está extendido por todo el mundo. Se come desde el norte hasta el sur, desde este hasta oeste. Obviamente hay culturas las cuales, digamos, es parte importantísima de su dieta. Las culturas asiáticas. Yo no me imagino la cocina japonesa sin arroz, la cocina china sin arroz, por mencionar algunas de tantas. Sin embargo, es un cereal que se ha extendido, como se los dice, por todo el mundo. Y vamos a hacer un arrocito muy mexicanote y muy económico, pero bien sabroso. Y para que le perdamos miedo a las vísceras, vamos a hacer un arrocito con higaditos de pollo y las mollejitas de pollo, que puede acompañar desde unos gobitos estrellados, un mole, una sopita, lo que se nos antoje. Así que manos a la obra y empezamos. Y bueno, lo primero que hay que hacer es lavar el arroz. Vamos a utilizar evidentemente arroz americano auténtico, pero vamos a utilizar el arroz super extra de grano largo. El arroz de la cocina mexicana, el arroz de la cocina mexicana. Yo aquí ya tengo un arroz lavadito, es decir, lo enjuagué, le quité el almidón y lo puse a secar. Eso es lo primerito que hay que hacer. Y lo vamos a dorar, saltear, sofreír, como ustedes le quieren decir, en una cantidad no tan grande, pero tampoco pequeñita, de aceite. Y este que se vaya salteando en este aceitú. Eso va a llevar unos 3, 4 minutitos. Y bueno, el arroz americano auténtico es importantísimo en la dieta del mexicano. Y le platico porque, curiosamente, México nada más produce el 30% del arroz que se consume en México. ¿Qué quiere decir eso? Que se tiene que importar un 70%. Y por fortuna, gran parte de este arroz importado es el arroz americano auténtico. Que además, no crean que llega en bolsitas como lo encontramos en el súper. Llega con cascarilla, hay que descascarillarse, pulirse y todavía genera trabajo en el país el arroz americano auténtico. Además de que este es sostenible. Y vean nada más, ¿cómo ya se empezó a sentir esta texturita vidriada, vidriosa en el fondo de la cacerola? Ya está empezando a dorar maravillosamente bien. Y es en este momento donde le vamos a añadir cebollita picada. Le añadimos cebolla picada, cantidad al gusto. Le vamos a poner también una buena cucharada de ajo picadito. Así. Y seguimos mezclando. Y bueno, una vez que esto ya lo tenemos así salteadito, es donde le vamos a empezar a añadir ya nuestro caldito de pollo. Yo lo voy a hacer con un caldito de pollo. Empezamos a añadir nuestro caldito de pollo de esta manera. Vamos a cortar los cejotes sin trocitos. A mí me gusta el cejotito así. Y lo vamos a ir añadiendo ya de una vez por todas a nuestro arroz. Y ahora si viene la parte sabrosa, añadir las mollejitas de pollo previamente cocinadas al igual que los cigaditos de pollo. ¿Cómo los cocinamos? Bien simple, los cociné por separado. Simplemente puse agua, sal, cebolla, ajo y hierbabuena o menta. Cualquiera de las dos es buenísima. Hierbabuena o menta, eso tiene que llevarlo. Porque este saborcito de hierbabuena o menta va a matar ese sabor ferroso de los hígados y de las mollejas. Le añadimos un chilito serrano, simplemente lo cortamos así por mitad, otra mitad, para que se infusione, le den esa nota picosita. Y también el chilito pueda salir cuando así lo requeramos. Sazonamos con sal, por supuesto, salecita. Vamos a añadir jugo de limón, eso es importante. El jugo de limón va a hacer que nuestro arroz quede más brilloso y se pueda separar perfectamente bien. Vamos a probar la sazón. Qué bueno está. Es decir, ahorita está perfecto de sal. Pero un buen tip, tiene que estar un poquito saladito para que el arroz absorba todo ese sabor y nos quede bien. Yo lo dejo así como está, cuando el arroz esté hecho, le va a quedar un poquito insipido, le va a faltar sal. Es decir, siempre un puntito de sal arriba en este momento del arroz. Entonces rectifico la sazón. Y la nota picosita que le dio el chilito y esta nota acidita que tiene por el limón está sensacional. Añadimos un poquito de cilantro o más bien al gusto de cilantro picado. Perejil picado. También me encanta. Y ya por último, menta o hierbabuena picada. Está exactamente igual. Ahora bien, usted me está viendo que lo estoy meneando, moviendo. No se bate si este arroz está perfectamente bien lavado y seco. Y dos, y más importante, si este está perfectamente bien frito. Y ahora sí, fuego bajito a que este se cocine. Y no lo vamos a tapar. Digamos, ya casi cuando vaya a estar, tapamos, apagamos, dejamos reposar 15 minutos y disfrutamos. Entonces, a esto todavía le falta un ratito más. Mientras que se cocine a fuego bajito, con calma, tranquilidad, mientras recojo mi cocina. Y ya van a ver en qué momento vamos a tapar. Y bueno, en este momento vamos a tapar nuestro arroz. Se alcanzan a percibir estos hoyitos y ya se ve ese quesito. Es aquí cuando simplemente tapamos y apagamos y dejamos reposar más o menos 15 minutitos antes de que podamos comer este maravilloso arroz americano auténtico con menudencias, con higaditos y bollejitas de pollo. ¡Wow! Y bueno, transcurrido los 15 minutos de reposo, 10, 15 minutos da igual, vamos a destapar nuestra cacerola para ver qué emana. Vénganse, acérquense. Vean nada más, papá, antla, tus hijos huelan. El arroz perfectamente bien cocidito, bien hecho, bien desgranadito. Aquí se alcanza a ver. Menos más, esto te habla de que nuestro arroz quedó perfectamente bien hecho. Y así queda nuestro sensacional arroz americano auténtico con mollejitas que hígados. Yo estoy aquí, Les Chávez. Nos vemos a la próxima para recetas ricas, sabrosas, nutritivas, económicas y bien lucidoras. Menos más.